Buenas tardes, buenas noches al pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional, como un mandato del Jefe Supremo de la Policía Nacional, el Comandante Daniel Ortega, y de nuestra Vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, en todo el territorio nacional, inició desde el día de ayer, en su máxima expresión, el desarrollo del Plan Verano 2018. El día de hoy estamos dando a conocer las actividades que la Policía Nacional realizó en todo nuestro territorio nacional, hoy, Domingo de Ramos, 25 de marzo, garantizando con 14 mil policías el Plan Verano 2018, protegiendo la vida, la integridad física y los bienes de las familias nicaragüenses y de personas de otras nacionalidades que nos visitan. Así también, se realizó trabajo de vigilancia y patrullaje, regulación del tránsito, en procesiones, balnearios, destinos turísticos, carreteras, barrios, parques, paradas, terminales de buses, mercados y puestos de control de fronteras. Hasta las 6 de la tarde del día de hoy, domingo, no se registraron muertes homicidas en el país. Pero lamentamos el fallecimiento de dos personas. Una por accidente de tránsito, a eso a las 3 y 40 de la tarde, en el municipio de Telica, departamento León. Lugar conocido como la Quimera, Norlin Josué Martínez, de 17 años de edad, conductor de un triciclo, fue impactado por el conductor de un taxi, quien no guardó distancia. Este conductor está detenido y será remitido al Ministerio Público. Además de eso, una persona de sexo masculino, de generales desconocidas, fallecida por sumersión. A eso de las 3 de la tarde, en el balneario El Trapiche, Managua, no está identificado aún la persona. El cadáver fue remitido al Instituto de Medicina Legal. Estamos trabajando en su identificación. Así también, la Policía Nacional brindó cobertura a 459 procesiones de Jesús del Triunfo. 92 destinos turísticos y 442 balnearios en todo el país. Así también informamos al pueblo de Nicaragua que el día de ayer, sábado 24 de marzo, a eso de las 4 de la tarde, en el municipio de Granada, contiguo a Iglesia La Merced, sucursal Western Union, cuatro sujetos desconocidos a bordo de dos motocicletas color blanca con chaquetas azules, rostros cubiertos con cascos negros, intimidaron con arma de fuego a trabajadores del local, sustrayendo 13 mil 619.5 dólares y 168 mil 551.43 cordobas. En este sentido, la Policía Nacional, en menos de 24 horas, ya detuvo a Junior Morales Álvarez, de 26 años, quien resultó con herida en mano izquierda. Fue trasladado al Hospital Japón-Nicaragua, ubicado en el municipio de Granada, con antecedentes de tráfico de drogas, amenazas de muerte y tentativa de homicidio. También, por este caso, fue detenido Walter Antonio Morales Acosta, de 31 años de edad. A estos delincuentes se les ocuparon dos motocicletas, las que fueron utilizadas para la comisión de este ilícito, dos armas de fuego de estas, un revólver calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros. Se les ocuparon, además, dos pasamontañas, una mochila conteniendo dinero, parte del dinero sustraído de 1.201 dólares y 29.680 cordobas. Asimismo, resultó lesionado el suboficial mayor, Rommel Agustín González Pavón, de 30 años, con herida de arma de fuego. Trasladado al Hospital Carlos Roberto Huembe, de aquí de Managua, de la Policía Nacional, y se encuentra estable y en recuperación. Oficiales de investigación y peritos de criminalística, trabajando en la búsqueda y captura de los demás delincuentes. Aprovechamos este momento también para hacer recomendaciones a los conductores, a pasajeros y a peatones, para no conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, uso del cinturón de seguridad en vehículos y cascos para conductores y pasajeros en motocicletas. Evitar el exceso de pasajeros. En el caso de los peatones, movilizarse con responsabilidad, protegiendo su vida. Revisar el estado mecánico de los vehículos. En este sentido, dirección, frenos y luces antes de salir de nuestras casas a realizar cualquier tipo de viaje. Este es el primer reporte que la Policía Nacional brinda al pueblo de Nicaragua sobre los resultados del plan de trabajo del día de hoy domingo en el marco del cumplimiento del plan verano 2018. Muchas gracias. 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 Gracias.